hola hola a todos cómo están espero que estén muy muy bien estamos en una nueva aventura de astro en un nuevo mundo el cual se llama autopista ssd entonces entramos al mundo aquí está el primer la primera misión por así llamarlo se llama turbo sendero aquí el primer coleccionable la primera pieza de rompecabezas la vamos a encontrar aquí atrás regresamos y aquí tenemos la primera pieza del rompecabezas regresamos otra vez por donde mismo tomando las monedas si ustedes gustan aquí atrás hito tenemos 23 escondidas y derrotamos a estos enemigos primer punto de control y bueno aquí al tirar sale un control remoto con una resortera arriba aquí les recomiendo que apunten lo más arriba que puedan y con el touchpad hacia atrás tiren y suelten en todo momento mantengan el control apuntando hacia arriba y una vez que pase esa caja gigante verde vayan descendiendo y tenemos que caer aquí para desbloquear el primer artefacto que es el controlador voz y bueno aquí si ya bajamos tomamos estas moneditas y aquí está el segundo punto de control cuidado que se mueven un poquitito esas plataformas derrotamos a estos enemigos y aquí igual vuelve a aparecer el control remoto con la resortera pero esta vez tenemos que apuntar hacia la parte de derecha para lograr alcanzar la pieza de rompecabezas que nos bueno ya no tomé esa moneda de ahí y bueno llegamos a esta plataforma aquí está la espada de final fantasy 7 y con el golpe de poder cerco esta plataforma subimos aquí cuidado esperamos a que nos arreje el moco y ahora si brincamos sobre el tercer control remoto con la resortera aquí les recomiendo igual apuntar lo más arriba que puedan tiran y bueno hay que esquivar aquí a estos enemigos que nos aparecen aquí y ahí aquí tenemos la tercera pieza del rompecabezas aquí bueno podemos hacerle la malora a nuestro amiguito bot y venimos por la parte de la izquierda y aquí vamos a tener la cuarta pieza del rompecabezas no hay que dejar ni una subimos de nuevo y aquí podemos checar 4 de 4 piezas de rompecabezas y el artefacto coleccionable que ya tenemos y aquí subimos esta ranta uy que padre se ve eso y bueno llegando aquí a la plataforma de despegue tenemos que venir acá hasta el final uy estos parecen de la guerra de las galaxias nada más se les se les mueve, les brinca el casco bueno aquí tiramos estas cajas y aquí jalamos y tenemos el otro artefacto que nos hacía falta que es el control DualShock 2 aquí vamos por estas moneditas aquí les están tomando película hola y bueno aquí venimos a este elevador aquí tenemos unas monedas mi enemigo, cuidado porque este es de electricidad es que si brinquenlo cuidado con este, este también es de electricidad cuidado y bueno aquí habremos llegado al a la parte de hasta arriba y de aquí empezaría la segunda aventura de este mundo 2 por así decirlo pero bueno ese ya será en otro vídeo acompáñenme suscríbanse a mis vídeos para que vean más aventuras de nuestro amiguito Astro y nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima pásenla muy bien chau 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 Gracias.